Vámonos ahí Suave, suave Alvino de sabor Suave, paña Suave, paña, 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 paña Paña, 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 paña Listo Ahora Que, que, para Mi compadre La hora es apagable Pania Sabroso Samora para vos Samurai de aguasanta Siempre Pania Maldito que petos Paquito y pelo Para el chicho Sarzón chilango Pania Pania, manía Que borracho Alguien de sabor Con la lucha Pania, paña, 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 paña Pania, paña, paña, paña Tu vida Sogredo por Jané Pania, maniático De corazón De seguimos Rocha y Rocha Camporena, Corte y Melilla Aquiluera Mi nación buena Siempre Pania De hermosa leche Digo, pares de pal Siempre 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 Pania, paña, 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 paña Pania, paña De ella Con un muera Estrella Samar que es el sabor A mi esposa ya que le La pequeña La nana El de mi marco Corte y Sampochi La llana El cielo San Pablo Sanchi Pania En el cielo Estrella En el cielo Con un muero Estrella Las villas Boca De seras Osa Una de ellas Poquillales La lucha Flaque Lili Y Y Y Para el Nay Pachi Morenita La bella Miria El negro Pepito El Teolo El Tiene Ma Para Uriel Pelón Sergio Siempre Compaña La buena Hermosa Israel Zampacho Adictos Al sexo Que se que chapa Su pequeño Salvador Soto Juntoso Pania 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 La señora Norma Que queda Darni Siempre Compaña Patatitos Plus La nita Esplaca La nanita Hermosa Para Rufos Iguazos Patos De la Rufa Poligoma Ygrado Malditos V La bella Fuera Y la Mores Yuseli Vosla Chimbo La luna Enlaces Chimbo Chimbo Manía Chimbo Y Peña Uno Dos Y Tres Manía Malditos Pios Calabardo Zaparro Chomani Activo Món Kiki Pequeño Juan Carlos Siempre Con Manía Piboní De los Iguarrio Manía Calaco Chomani Pequeña Mia Y Kika De la Flor Para quien la onda inseparable Agua de piña Agua de coco Malditos De perros Para el pego Son por istaña Rinos Salceros Para Mínimo Dragón Sanique Record Manía Winship Record Son pequeños Los Taino Choco Lungoso La luna Kugi Lo que sirve De sabor La luna Chale Marino Duque La luna Choco Travieso El diverso Pequeño Guía El perro Chami Besito Colombianos Ventidos Pequeña Black Y Bull El Laio Peñecos De sabor Pikachu Matinas De la Jose Perito Vidor Vamos a Chena Perón Abandonados Plus Victor Colombianos Ventidos Casimabres Richas Para El perro Chami Kudi Para Lalo Mi El Paco Churro El Pablo Patiña La bella Marlera Matas Vitas Plus Hoy en su terreno Pala sin nombre Para que resona Darío Locos del barrio Parú Amor impresionante Amor impresionante Apaga sin nombre Como siempre siendo historia La van a mil amores Para ser inmigrantes Para Pionino y Luis Marcos Marcelo Patiña Hermosa güera La van a mil amores Siempre fan Chupón y van Impresionantes Esa Chica con mi ampera Esa noche Para las obras de la noche